¿Sabías que en el fondo marino te puedes encontrar con una especie de pez de apariencia muy particular? Este es el conocido como pez remo gigante o rey de los arenques y habita en prácticamente todos los océanos, excepto en las regiones polares. Se le considera el pez óseo más largo del mundo, ya que puede alcanzar hasta 17 metros y pesar hasta 250 kilos. Este impresionante tamaño es posible gracias a que pertenece al orden de los peces llamados lapridiformes, que se caracterizan por tener cuerpos largos y aplanados que se asemejan a la forma de un remo. Su aspecto es plateado y transparente, con manchas azules y negras en su cuerpo. Sus aletas pélvicas y dorsales son excepcionalmente largas y se extienden a lo largo de su cuerpo, a menudo presentando hasta 400 radios de aletas pequeños. En cuanto a su alimentación, se basa en una dieta que incluye krill, crustáceos pequeños, así como peces más pequeños y calamares. El pez remo gigante es una criatura fascinante que destaca por su tamaño y apariencia única en el mundo marino.